... ...os presento la nueva Triumph Tiger 1200... ...la Maxi Trail de referencia en la marca británica... ...su mejor producto dentro de las motos de aventura de gran cilindrada... ...una Triumph Tiger 1200 que viene completamente cambiada... ...con un chasis más ligero, con un nuevo motor más potente... ...con nuevos materiales y también con una nueva estética más compacta... ...pero igual de bella e imponente... ...aquí a mano derecha tenéis la Triumph Tiger 1200 Rally Explorer... ...la más enfocada a un uso off-road con llanta de 21 pulgadas... ...y además también con suspensiones más altas... ...aquí tenemos a mi izquierda la Triumph Tiger 1200 GT... ...más enfocada al asfalto con llanta delantera de 19 pulgadas... ...con todos estos cambios... ...la Tiger 1200 se posiciona... ...como una serie alternativa a la que es la referencia... ...en el segmento de las Maxi Trails de gran cilindrada... ...la BMW 1250 GS... ...o no, está por ver... ...por eso hemos venido aquí, al sur de Portugal... ...para probarla durante unos días... ...y sacar nuestras propias conclusiones... ...vamos a conocerla al detalle... ...ahora os lo explico... ...si hay algún segmento exigente en el mundo de la moto... ...es el de las Maxi Trails... ...aquí las marcas se juegan su prestigio... ...porque ofrecen el mejor producto que saben hacer... ...su referencia en tecnología y diseño... ...mirad si no... ...algunos de los rivales de la Tiger 1200... ...BMW R1200 GS... ...KTM 1290 Super Adventure... ...Africa Twin 1100... ...Ducati Multistrada V4... ...o Harley Davidson Panamérica, entre otras... ...la Tiger 1200... ...nació como rival de todas estas grandes Trails de aventura... ...como la hermana mayor de la Tiger 900... ...y con el característico motor tricilíndrico... ...único... ...señal de identidad de la marca británica... ...precisamente... ...lo primero que cambia en la nueva Tiger 1200... ...es el motor... ...ahora es 9 caballos más potente... ...y alcanza los 150 caballos... ...también tiene mayor par... ...130 Nm a 7000 vueltas... ...8 Nm más... ...que la Tiger 1200 anterior... ...también monta un nuevo chasis... ...5,5 kg más ligero... ...es un chasis multitubular de acero... ...con el subchasis atornillado... ...Triumph sigue confiando en la transmisión por Cardan... ...más compleja pero sin apenas mantenimiento... ...pero ha sustituido el anterior basculante monobrazo... ...por uno nuevo con sistema de tres anclajes... ...algo aparatoso... ...pero curiosamente... ...un kilo y medio más ligero... ...como veis... ...Triumph ha trabajado mucho en reducir el peso de esta moto... ...pesa hasta 25 kilos menos que la anterior... ...no está nada mal... ...otros detalles... ...las suspensiones son Showa... ...de tipo semiactivo... ...la horquilla es de 49 milímetros de diámetro... ...los frenos se confían a Brembo... ...combinados con Bomba Magura... ...los discos son 15 milímetros más grandes... ...que los de la anterior generación... ...320 milímetros miden los delanteros... ...Triumph ofrece hasta 5 versiones diferentes... ...de la Tiger 1200 sobre la misma base... ...por un lado están las Tiger GT... ...más asfálticas... ...con llanta de 19 pulgadas delante y 18 pulgadas detrás... ...ruedas de palos en lugar de radios... ...y un recorrido de suspensión de 200 milímetros... ...y por otro se ofrecen las versiones Rally... ...más enfocadas a los que os gusta el off-road... ...el trail más aventurero... ...con llantas de radios de 21 pulgadas delante y 18 detrás... ...una configuración muy de enduro... ...y con suspensiones con mayor recorrido... ...220 milímetros... ...en ambos casos, GT o Rally... ...se ofrecen además las variantes Explorer... ...con depósito de 30 litros en lugar de 20... ...lo que les da una autonomía de hasta 600 kilómetros... ...la versión más básica, la GT... ...cuesta 19.650 euros... ...la GT Pro 22.200... ...y la GT Explorer 24.100... ...la versión Rally Pro... ...cuesta 23.350 euros... ...y la Rally Explorer 25.100... ...sobre la configuración de serie... ...pueden añadirse accesorios como maletas laterales... ...o top box en diversos tamaños... ...protectores para motor y depósito... ...o un sistema Bluetooth para conectar GoPros... ...o música, entre otros. ...la moto se ve ahora más compacta... ...al menos visualmente... ...tiene un nuevo frontal con faros LED... ...y además también con una luz diurna LED... ...que además puede ser de tipo adaptativo en opción... ...también la pantalla de protección... ...ahora se maneja de forma manual, muy simple... ...ya no se opta por un sistema eléctrico... ...de esta manera también se reduce peso. Triumph también ha reposicionado los radiadores... ...de forma que todo el aire caliente... ...salga hacia el exterior... ...no afecte tanto al pasajero y al piloto... ...y también el nuevo chasis... ...se ha tenido que modificar de forma que el motor... ...se coloque en una posición más adelantada y baja... ...para reducir el centro de gravedad... ...también se ha modificado la estribera... ...y se ha instalado un nuevo tubo de escape... ...mucho más recogido... ...en definitiva la moto se ve... ...mucho más ligera visualmente... ...y una vez nos subimos a la moto... ...encontramos una posición de conducción... ...muy ergonómica... ...como podéis ver... ...en las formas del asiento... ...y las del depósito son más estrechas... ...y eso permite que nos podamos adaptar perfectamente... ...a esta motocicleta... ...también el manillar es más ancho... ...y esto permite un mayor control... ...cuando estamos conduciéndola... ...la pantalla protege muy bien... ...la he estado probando aquí en Portugal... ...y la verdad es que... ...para mi talla 1.65... ...me protege perfectamente... ...si la subimos... ...pues todavía tenemos mayor protección... ...incluso si somos más altos... ...hay un accesorio... ...que permite incluso mayor protección... ...al viento... ...lo que ocurre es que este accesorio... ...si lo veis... ...es un poco digamos... ...discutible desde un punto de vista estético... ...por lo que se refiere a la altura... ...esta versión en la que estoy subido... ...que es una versión GT... ...tiene una altura de asiento... ...de 850 milímetros... ...hasta 870... ...podemos bajarla 2 centímetros... ...y opcionalmente podemos pedir incluso... ...un asiento 2 centímetros más bajo... ...con 850 milímetros... ...yo que soy una persona... ...bastante bajita... ...como veis... ...llego perfectamente al suelo... ...otra cosa... ...es la versión Rally Explorer... ...que es... ...cuyo asiento empieza en 875 milímetros... ...ahí debéis tener... ...una mayor longitud... ...de piernas... ...pero bueno... ...todo es cuestión de adaptarse... ...el asiento puede bajarse... ...con esta simple operación... ...y sigue quedando bien integrado con el depósito... ...en Portugal empecé conduciendo... ...la versión más bajita y ligera... ...la GT... ...también la más económica... ...y la que tiene menos equipamiento... ...las carreteras de esta zona del Algarve... ...son una interminable sucesión de curvas de todo tipo... ...sin apenas tráfico en esta época del año... ...entre bosques de eucaliptus y pequeños pueblecitos... ...en los que se respira una tranquilidad sorprendente... ...Portugal... ...es un país que transmite paz... ...y un escenario perfecto para rodar en moto... ...la Triumph Tiger 1200 me sorprendió en este primer contacto... ...por lo manejable que es... ...a pesar de su considerable tamaño y peso... ...se percibe muy aplomada... ...pero a la vez entran rápidamente en la curva... ...y vira con total estabilidad... ...la horquilla transmite perfectamente como pisa la rueda delantera... ...y puedes apoyar con total tranquilidad... ...la configuración GT con llanta de 19 pulgadas... ...y neumáticos Metzeler Tourance... ...es la ideal si estáis pensando en una Tiger 1200... ...para circular principalmente sobre asfalto... ...o le vais a dar un uso en ciudad... ...el motor es todo par y potencia... ...sale con fuerzas desde bajas revoluciones... ...y es excelente en medios... ...abajo suena y se comporta como un bicilíndrico... ...y a medida que subes de vueltas... ...hasta las 9.000 revoluciones por minuto... ...se transforma en lo que esperas... ...en un tricilíndrico de tiro. Los ingenieros británicos han modificado el orden de encendido... ...para dar precisamente esta respuesta digamos bipolar... ...por lo tanto estamos ante un tricilíndrico diferente... ...al que conocíamos hasta ahora... ...mejor no está claro... ...diferente... ...a mí personalmente me convenció cómo va... ...aunque tiene un detalle a mejorar... ...y es que la primera respuesta al acelerador... ...es algo brusca... ...en las primeras décimas de segundo le falta progresividad... ...esto al principio descoloca... ...después te acostumbras y te adaptas... ...este efecto se nota más con el programa de conducción Sport conectado... ...y desaparece en el modo Rain... ...esto ya indica que es un desajuste de software... ...no de la parte ciclo... ...que Triumph deberá mejorar en próximas entregas de esta moto... ...superado este aspecto con el paso de los kilómetros... ...te encuentras una maravilla de motor... ...potentísimo y con un sonido único... ...sobre todo a altas vueltas... ...este tricilíndrico se acompaña viendo un cambio de seis velocidades... ...con relaciones tirando a largas... ...que es de tipo Shift Assist automático... ...en toda la gama... ...excepto en la versión básica GT... ...la nueva pantalla TFT de 7 pulgadas... ...permite escoger entre tres programas de conducción... ...Road, el más general... ...Sport, el más deportivo... ...y Rain, para lluvia... ...en Rain la potencia se limita a 100 caballos... ...y todo se vuelve más progresivo... ...también se puede modificar de forma individual... ...cada uno de los parámetros que cambian en cada programa... ...la respuesta de la ABS... ...la del control de tracción... ...o el tarado de la suspensión... ...en suspensión... ...hay hasta nueve ajustes diferentes... ...esta electrónica también ajusta... ...la precarga del amortiguador de forma automática... ...para equilibrar la moto... ...por ejemplo... ...si vamos con pasajero... ...o con las maletas cargadas... ...la moto frena... ...se aguanta... ...empuja... ...te lo pone fácil... ...no se mueve... ...no hace extraños inesperados... ...y se nota muy aplomada... ...incluso la versión Rally... ...que monta llanta de 21 pulgadas delante... ...y que provee... ...en versión Explorer... ...con el depósito de 30 litros... ...se lleva con soltura... ...y eso que pesa 261 kilos... ...en orden de marcha... ...eso sí... ...el neumático Metzeler Kaoru... ...de menor anchura... ...y con más taco... ...no da la misma confianza... ...además de que se notan más las inercias... ...que en las versiones GT... ...con depósito pequeño... ...recomiendo llevar esta versión Rally... ...en asfalto... ...con el programa Sport... ...se nota más sujeta... ...y viva de reacciones... ...esta Triumph Tiger 1200 Rally Explorer... ...es la tope de gama... ...equipa de serie protectores de cárter y motor... ...cambio de 6 velocidades con Shift Assist... ...calefacción en los asientos... ...puños y asientos calefactables... ...control de crucero... ...asistente de arranque en pendiente... ...faros adaptativos... ...monitorización de presión de neumáticos... ...e incluso... ...alerta de ángulo muerto... ...que advierte mediante una señal luminosa en el retrovisor... ...de la presencia de un vehículo... ...utiliza este radar situado en el colín... ...práctico pero muy aparatoso... ...poco disimulado... ...queda raro... ...esta versión Rally... ...ya sea la Pro con depósito de 20 litros... ...o la Explorer con el de 30... ...es la ideal para los que busquéis... ...una maxi-trail más polivalente... ...capaz de salir al monte... ...y llevaros al fin del mundo... Triumph nos trasladó hasta... ...Win Motors Academy... ...un circuito privado de off-road... ...en el Algarve portugués... ...allí nos esperaban unidades de la versión Rally Pro... ...con depósito de 20 litros el pequeño... ...y con neumáticos Michelin Anarchy Wheeled... ...una de las opciones disponibles... ...y recomendables si vais a hacer caminos... ...esta Rally Pro pesa 249 kilos... ...incido en lo del peso... ...porque creo que es un punto importante... ...para hacer off-road... ...en marcha no se nota... ...pero en parado o a baja velocidad... ...sí... ...no es una moto para hacer trialeras... ...evidentemente... ...pero sí puedes ir por senderos fáciles... ...y se comporta muy bien en pista... ...pisa muy bien delante... ...la horquilla Showa es una maravilla... ...y la posición de conducción de pie... ...está muy conseguida... ...las formas del depósito... ...permiten controlar la moto perfectamente... ...con las piernas... ...las estriberas están en buena posición... ...y el manillar es ancho... ...y en estas versiones rally... ...está un poco más alto... ...por lo que la conducción de pie... ...es muy de enduro... ...como el motor empuja bien en bajos... ...al estilo de un bicilíndrico... ...siempre tienes tracción y progresividad... ...y esto en off-road... ...es muy importante... ...no es fácil hacer topes de suspensión... ...ya que se puede endurecer el tarado... ...bendita electrónica... ...para poder llevar la moto... ...de una forma más agresiva... ...si vais a ir de tranqui por los caminos... ...ni es necesario... ...incluso hay un modo confort... ...que baja la suspensión... ...y absorbe todavía más... ...para los que quieran ir de paseo... ...la Tiger 1200 Rally... ...tiene dos modos de conducción extras... ...que no tienen sus hermanas GT... ...son los modos Off-Road y Off-Road Pro... ...en modo Off-Road... ...se desconecta el ABS de la rueda trasera... ...y optimiza la intervención del ABS... ...en la delantera... ...también modifica el control de tracción... ...y el mapa de la inyección... ...en el otro modo... ...el Off-Road Pro... ...se desconecta totalmente... ...el control de tracción y el ABS... ...incluso en la rueda delantera... ...si vienes del enduro... ...es mejor desconectarlo todo... ...aunque el modo Off-Road... ...también permite jugar con la tracción... ...y derrapar de atrás... ...sino el peligro de que te adelante... ...la rueda trasera... ...siempre bajo control... ...me gustó... ...como se lleva hasta Tiger 1200... ...en pista seca y poco bacheada... ...se nota muy aplomada... ...es cómoda... ...y se maneja de forma muy intuitiva... ...en caminos... ...sobra potencia... ...los 150 caballos no te los acabas... ...y el chasis responde de sobras... ...solo en las roderas de bajada... ...y en los giros más cerrados... ...se notan las inercias y el peso... ...que siempre está ahí... ...pero bien disimulado... ...es una moto divertida de conducir... ...se nota segura... ...pero la historia cambia... ...si empieza a llover... ...como ocurrió en la presentación... ...con la pista mojada... ...hay que bajar el ritmo... ...sí o sí... ...porque ni los neumáticos... ...ni el volumen de la moto... ...dan suficiente confianza... ...ayuda algo... ...si insertas el modo Rain... ...que limita la potencia... ...lo hace todo más progresivo... ...pero con lluvia y barrio traicionero... ...la diversión en una Maxi Trail... ...siempre queda bastante lenta... ...pues hemos acabado el test... ...como suele ocurrir a veces... ...pues lloviendo... ...bueno prácticamente... ...diluviando... ...pero ha sido un buen test... ...porque hemos podido probar esta moto... ...tanto dentro... ...como fuera de carretera... ...en seco, en mojado... ...y siempre... ...nos ha ayudado su buen chasis... ...su buena particiclo... ...y también... ...la electrónica... ...esto demuestra que Triumph... ...ha trabajado mucho este nuevo modelo... ...esta nueva Tiger 1200... ...porque hay que tener en cuenta... ...que... ...competir en el segmento de las Maxi Trail... ...no es fácil... ...y hacerlo contra el líder de ventas... ...la GS tampoco lo es... ...la verdad es que creo... ...que Triumph ha conseguido hacer de la Tiger 1200... ...un buen producto... ...un producto... ...que ofrece lo que... ...los aficionados esperan... ...de una Trail de aventura... ...y de gran cilindrada... ...¿qué es mejor que la GS? ...pues no lo sabemos... ...esto habrá que verlo en un comparativo... ...lo que sí os puedo confirmar... ...es que la cosa tiene buena pinta... ...en definitiva... ...si os ha gustado el vídeo... ...por favor... ...dadle al like... ...y suscribiros a nuestro canal... ...y nos vemos a la próxima... ...y nos vemos... ...y nos vemos... ...y nos vemos...